El primero de julio tuvimos el punto más alto, 294, y el 2 de julio, 270. El dato que les mencionábamos, que es el más preocupante, es el de los hospitalizados, que llegamos a este día a 73, aquí lo estamos viendo, 3 de julio, hoy 73, con 10 personas de estas 73 en unidad de cuidados intensivos, ayer teníamos 60, el primero de julio tuvimos 56, y antes tuvimos 44 y 40, día que pasa, día que aumentan las personas en los hospitales de nuestro país. Vamos a ver el dato ya acumulado de esta emergencia que nos han dado el Ministerio de Salud, el reporte que nos da el Ministro Salas, 4,311 personas se han contagiado desde el 6 de marzo anterior de COVID-19, con los 288 nuevos de hoy, llegamos a esa cifra. Los casos activos, 2,636, por las proyecciones que tienen las autoridades, pues esta cifra de activos seguirá aumentando. La clave es que con las medidas se logre aplanar un poco, que sea prácticamente ronde los 4,000 en las próximas dos semanas, hasta el primero de octubre, que es la proyección que se ha presentado el día de hoy. Y si vemos por edad, 3,398 son adultos, 207 adultos mayores y 616 menores de edad que han enfermado a lo largo de esta pandemia en nuestro país. En la siguiente gráfica vemos el dato de los internados, el más alto, 73 y 10 en cuidados intensivos. Costarricenses que han enfermado a lo largo de esta pandemia, 3,061 y extranjeros, 1,250. Llegamos a 1,657 recuperados y se mantiene la cifra de los 18 fallecidos, 9 hombres y 9 mujeres. Vemos acá los picos más altos, como lo veamos hace algunos segundos. En los últimos tres días han tenido los picos más altos de esta emergencia, estos 120 días de emergencia nacional. El promedio total de casos nuevos diarios es de 35,9, pero obviamente si vemos el último mes es bastante elevado, mayor a esta cifra. Y es parte, don Ignacio, del dato que tenemos en estos momentos, el panorama que tenemos de nuestro país de la enfermedad del COVID-19. Las proyecciones de las que muchos nos hablaban se están cumpliendo, lamentablemente. 73 pacientes hospitalizados nos acercamos a lo que decía el doctor Macaya, a lo que decía el doctor Avilés, la posibilidad de que en cuestión de días esté saturado el SEACO. Hay dos caminos, ya los tenemos en las proyecciones muy evidentes, con medidas lograríamos contener en al menos una o dos semanas esto. Y es el camino correcto que debemos seguir y todos debemos acatar. El dato sí, resaltar lo que daba el doctor Salas. Si cumplimos al pie de la letra las indicaciones y redoblamos los esfuerzos, se puede aplanar la curva en los próximos, en aproximadamente 10.